El año pasado, aproximadamente 400 mil personas fueron deportados de los Estados Unidos. Esto es un nuevo récord. Ahora más que nunca, es importante que haga valer sus derechos. Si usted o un ser querido está enfrentando problemas de inmigración, recuerde que el abogado que escoja puede hacer la diferencia en los resultados de su caso. Si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas. Gracias.